¡Sí, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y ahí, y ahí, y ahí. Me lo veis. Toma, mira. Toma, mira. Toma, mira. ¡Oye! Vamos, tío. Yo tengo no ya. Yo tengo no ya. Yo tengo no. Venga, me llevo a la pared. Mira, mira que me dice que calor. Que calor, que calor. Yo vengo. Vamos con mi cariño, tatero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!